¿Por qué es que yo soy sin Jesús? Nada, nada, nada Y los reconocieron Entonces de todas las aldeas Fueron corriendo por tierra Aquel sitio que se le ha delentado Al desmarcar Jesús vio una multidón Y se compadeció de él Porque andaba con ovejas Que no tiene pastón Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Amén Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo